El repunte económico que están registrando las economías en el mundo no necesariamente se traduce en plena recuperación, señalan funcionarios del Banco Mundial. Tuvimos bajas excepcionales en productos en la PIB, casi en todos lados en 2020. Por lo tanto, vamos a tener un repunte. De hecho, estamos viendo esos repuntes. Ahora, por recuperación, lo que quiero decir realmente es que a nivel de per cápita, el ingreso por persona es por lo menos donde se encontraba antes de la pandemia. Y eso va a tardar más. Así es que sin importar lo que estamos viendo en esos repuntes, los ingresos per cápita, especialmente para los países de bajo ingreso y de ingreso medio, esa verdadera recuperación tardará un poco más. Y me temo que lo que esto ha logrado ha ampliado la disparidad entre las economías avanzadas y los mercados emergentes en países en desarrollo. Y de hecho, nuestro próximo informe del desarrollo en el mundo se centra mucho en todo lo que es esta tensión, que es el legado del COVID. Empresas que se encuentran sin tener posibilidad de restablecerse, el turismo, servicio. Todas estas industrias realmente han sido impactadas a largo plazo. Tienen muchas crisis de endeudamiento, hogares, pérdidas de empleo y apoyo insuficiente de ingresos con el que no se ha contado. Y eso quiere decir un aumento en la crisis de endeudamiento. Lo que estamos viendo en general es que los gobiernos, los hogares, las empresas, todas se enfrentan ahora al legado de las pérdidas de ingreso y pérdidas que están relacionadas con COVID. La gran interrogante, el gran desafío ahora es avanzar para cerciorarse que la crisis de COVID no se convierte en una crisis financiera. Explican que desde el organismo se ha abierto oportunidades de apoyo, particularmente para países en vías de desarrollo que han resultado severamente golpeados por la pandemia. Si me parece que hacia el futuro el Banco Mundial está trabajando con los países no solamente para continuar con las vacunas, sino su participación en inclusión financiera, participación inclusiva. Todo eso es una gran agenda para poder templar los impactos como señalantes de desigualdad, crecientes tasas y niveles de pobreza. El Banco Mundial tiene una agenda ahora sobre el clima. Así es que todas estas son áreas donde las necesidades son enormes y son enormes abarcando una gama muy amplia de países que van desde ingreso medio. Hasta los niveles de ingreso más bajos que han sido tan fuertemente impactados por la pandemia. Marcos Medina, Noticias 12.